Recibir una sentencia condenatoria no es precisamente el final de un asunto. Además de recibir un castigo por haber cometido una conducta ilícita, se espera que la persona pueda lograr reinsertarse en la sociedad. Hoy hablaremos de los procedimientos que se siguen para resolver las controversias que surgen con motivo de la ejecución penal en el contexto del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Soy Verónica González, bienvenidos al Consejo de la Judicatura Hoy. Comenzamos. En enero de 2018, la Suprema Corte ordenó la destitución del presidente municipal de Tlacotepec, Puebla, porque no cumplió una sentencia de amparo. Tenemos el testimonio de la mujer que resultó afectada por la inejecución de esa sentencia. Mi nombre es Luminosa Pérez Huerta. Soy de Santa María Oztotipantepec, municipio del estado de Puebla. Con quien vivo, con mis hijos. Me dedico a las artesanías, me dedico al comercio, el comercio derivado de todo. En esa comunidad, su padre tenía un predio de 20 metros cuadrados que durante muchos años fue un terreno baldío. En 2013, el gobierno municipal construyó unas canchas deportivas sin el permiso de la familia Pérez. Lo tomaron por la fuerza, porque dijeron que ese terreno estaba abandonado y que no tenía dueño. Que ese terreno no lo necesitaba mi papá, porque mi papá estaba ausente. Y que ellos lo querían y lo fueron a pedir regalado hasta donde estaba mi papá, estaba hasta Campeche. Luminosa reconoce que su padre siempre apoyó a la comunidad, incluso con la donación de terrenos, pero este en particular lo ocupó el municipio de manera irregular. Pues ellos decían, anduvieron comentando, hicieron muchas, muchas calumnias. Que yo me anduve metiendo en las casas a robar, que yo fui una mujer infiel de mi marido, que yo, dice que era yo bruja, pero ninguna de las cosas, y que yo era narcotraficante de marihuana. Ya estaba ganado el caso, pero me dijeron, todavía le falta otra cosa. Yo, yo como no sé, dice, no, todavía le falta otra cosa. Vamos allá, dice, al poder judicial. Por eso ya fui a la defensoría, porque dice que le faltaba otra cosa. Un asesor jurídico federal representó legalmente a Luminosa para interponer un juicio de amparo. La estrategia legal que utilizamos fue combatir el acto a través del juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades responsables del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez. El 29 de noviembre de 2013, el juez cuarto de distrito en materia de amparo civil en Puebla otorgó el amparo, pero solo para que se respetara la garantía de audiencia. El asesor jurídico pidió que se revisara esta sentencia, ya que el interés de Luminosa era recuperar el terreno de su padre. El 14 de mayo de 2014, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa, en Puebla, ordenó que le fuera devuelto el predio a la quejosa. No obstante, las autoridades argumentaron que esto era imposible, ya que en la construcción del campo deportivo se habían utilizado recursos públicos, por lo que se solicitó como cumplimiento sustituto el pago de un monto cercano al millón de pesos. Las autoridades responsables no realizaban el pago argumentando que tenían que someterlo a Cabildo. Por largo tiempo estuvieron sometiéndolo y presentando escritos a efecto de justificar esta imposibilidad. Sin embargo, el juez lo requirió a fin de que presentaran el pago. Se les multó, se les requirió hasta el hecho de que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por inejecución de sentencia. El 16 de enero de 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la destitución de los funcionarios. Esto no es una determinación optativa para la Suprema Corte, es una obligación que la Constitución nos impone de sancionar y destituir a los funcionarios conforme al artículo 107, fracción 16 de nuestra Constitución Federal. Ordenó la destitución de los miembros del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, así también se puso a disposición del juez de control a estas autoridades responsables. Así, después de cinco años, Luminosa Pérez recibió el pago por el terreno que el municipio ocupó de manera irregular. Dentro de la resolución que emite la Corte ordenó que se pusieran a disposición del juez de control a las autoridades responsables y en ese sentido ya será una investigación desde el ámbito penal afecto de determinar las responsabilidades penales por parte de las autoridades responsables. Yo no les deseo nada mal ni pedí nada mal. Es esto que les quede en su conciencia que fue por ellos mismos, porque yo no estoy pidiendo castigo para ellos. En ningún momento pedí castigo. El Consejo de la Judicatura Hoy, Emanuel Saldaña. En otros temas, en junio de 2016 entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Cuáles son las nuevas reglas que se aplican a las personas que están en prisión preventiva o a las que ya están cumpliendo una pena? Estas preguntas se las vamos a hacer a nuestra invitada de hoy. Ella es Gabriela Rodríguez Escobar, jueza de distrito especializada en el nuevo sistema de justicia penal. Jueza, bienvenida. Muchas gracias, Vera. Pues, ¿qué sucede generalmente la sociedad cuando nosotros sabemos de una noticia a una persona se le condena 10, 15, 20 años en prisión y ahí termina la historia? Pero en realidad para la persona pues inicia una nueva etapa. ¿Qué es lo que sucede? Es un hecho, Vera, que una vez que se dicta una sentencia de condena, los grandes olvidados son siempre precisamente la persona que resulta condenada a alguna pena y especialmente la pena privativa de libertad y la víctima o aquella persona que tiene derecho a la reparación del daño. Entonces, de lo que se trata el derecho de ejecución penal es, por un lado, garantizar el cumplimiento de la sentencia que se ha dictado y, por otro, garantizar a todas las personas que resultaron afectadas por esa sentencia que se cumpla en sus términos la propia sentencia con respeto a sus derechos fundamentales. Parecería obvia la siguiente pregunta, pero a pesar de que ya tenemos una reforma constitucional en materia de derechos humanos desde 2011, a pesar de que se le ha dado mucha difusión a este tema, todavía hay personas que no están familiarizadas o que no pueden creer que las personas que viven en prisión también tienen derechos. ¿Cuáles son los derechos de las personas que están cumpliendo una condena? Las personas que se encuentran privadas de la libertad, tanto aquellas que son procesadas, que están sujetas a prisión preventiva, como aquellas personas que resultaron condenadas, es decir, que ya existe una sentencia firme que las condenó a la pena privativa de libertad, tienen derecho a una condición digna y segura, o con una serie de condiciones dignas y seguras en reclusión, y ello trae consigo una serie de derechos. Por ejemplo, se les garantiza el derecho a una defensa adecuada también durante el procedimiento de ejecución penal, el derecho de acceder a todas esas condiciones de vida digna que tiene que ver con los suministros y los servicios penitenciarios, es decir, todos aquellos que se prestan dentro del centro de reclusión, el derecho de las personas que los visitan, son derechos propios que también se tutelan, precisamente para que sean resguardados y puedan ingresar a realizar la visita a su familiar, por ejemplo, o a su defendido, en el caso de los defensores, o en general al centro de reclusión por parte de aquellos que se consideran observadores de grupos de la sociedad civil en materia de derechos humanos. ¿Qué tipo de procedimientos legales se van dando dentro del tiempo que se cumple una condena? Son muchos los procedimientos que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal. Comenzaré comentando que a partir de la reforma de 2008 al artículo 21 constitucional, se tutela que la duración y la modificación de las penas es una facultad exclusiva del poder judicial o de la autoridad judicial. A partir de esa reforma, que es en materia penal, existe después la reforma en derechos humanos de 2011 y en 2013 viene otra reforma trascendental de carácter constitucional que es la facultad que se otorga al Congreso a través del artículo 73 para legislar en materia de ejecución penal y emitir una legislación única que es aplicable tanto a los procesos en materia federal como a aquellos de fuero común. Y con posterioridad se emite la ley a la cual acabas de hacer alusión en 2016 y esta ley regula una serie de procedimientos. Uno de ellos está relacionado precisamente con el régimen de modificación, duración, extinción de las penas. Otro tiene que ver con las condiciones de internamiento. El plan de actividades que deben seguir las personas que están en reclusión en cualquiera de las dos modalidades, como procesada o como sentenciada. También los derechos que tienen las personas, como te comentaba, que ingresan al centro de reclusión. En materia de traslados también existe una serie de controversias y la imposición de medidas disciplinarias al interior del centro también es revisable a través de procedimientos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Procedimientos que además son biinstanciales porque primero se previó, en la mayoría de ellos, de estos temas que he mencionado, que se acuda en primer lugar a la autoridad administrativa, a la autoridad penitenciaria y una vez vista la resolución que emite esa autoridad o en su caso si es omisa en emitir la resolución, ya se puede suscitar controversia ante los jueces de ejecución. Jueza, vamos a hacer una pausa y de regreso nos explica la capacitación que ustedes reciben como jueces para resolver estos asuntos en la etapa de la ejecución. Vamos a la pausa y regresamos con más comentarios. No se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre el tema de la ejecución penal en el nuevo sistema de justicia penal. Bueno, todavía no entramos al tema del nuevo sistema y dando este contexto, ¿quiénes son los que resuelven estos conflictos o estas situaciones que se necesitan mientras la persona está cumpliendo una condena? Se trata de jueces especializados en materia de ejecución penal y especialmente en el nuevo sistema de justicia penal. La especialización que se da a los jueces en primer lugar tiene que ver con el sistema adversarial, entonces se trata de capacitar a todo el personal judicial en la observancia de los principios que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para tramitar las controversias o conflictos. En este caso, el artículo 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge todos estos principios del sistema acusatorio, como son el principio de inmediación, continuidad, concentración, continuidad, publicidad y el método de audiencia para la resolución de este tipo de conflictos y es por ello que se requiere esa capacitación en el sistema. Pero adicionalmente, la capacitación en materia de ejecución penal, que es la rama especial precisamente para este tipo de procedimientos que se suscitan con motivo del internamiento, ya sea por prisión preventiva o en ejecución de una sentencia. ¿Por qué es importante respetar los derechos de los sentenciados? Hay muchas personas, como mencionaba al inicio, principalmente como sociedad nos olvidamos de ellos, pero después cuando se sabe que la persona, por ejemplo, está reclamando que quizás no quiere ser trasladado a otro penal o que quizás las condiciones en las que está no le parecen adecuadas y reclama esto legalmente, muchas personas dicen, pero ¿por qué? Si ya cometió un delito, pues ya que concesiones le están dando, ¿no? ¿Qué le dice a esas personas? A través de la Ley Nacional de Ejecución Penal que recoge todos estos principios de los que hablábamos y que además es compatible con todos los lineamientos, los estándares internacionales, los tratados internacionales y sobre todo con la Constitución, se trata de establecer un procedimiento de ejecución que respete los derechos y que además se haga a través del principio de legalidad y del debido proceso. Porque la aplicación de toda pena o de toda medida, especialmente la de internamiento, implica ver a la persona como un sujeto de derechos y no como un objeto de tratamiento. Tiene que ver con todo el rompimiento de esquemas o de categorías como readaptación o regeneración y sustituirlo por el de reinserción social. Tiene que ver con esas cuestiones o esas categorías conceptuales. Pero lo importante es ver a la persona como un sujeto de derechos porque la imposición del internamiento, en cualquiera de las dos modalidades que platicábamos, implica la restricción de la libertad de la persona, pero no de los demás derechos. Se trata de un sujeto de derechos a los que se les tiene que respetar estos precisamente para lograr el fin que se persigue con todo el procedimiento de ejecución. Y porque, tomaré palabras de un maestro que recién emitió un libro o publicó un libro en materia de ejecución penal, en donde establece precisamente que el no respeto de derechos en la ejecución penal implica una venganza. Y de lo que se trata es abolir la venganza. No estamos ante un proceso de venganza, sino de restricción de la libertad, porque si hay una restricción de la libertad a través de esta medida, la medida de internamiento, pero en respeto a los demás derechos, para no afectarlo más de lo que la propia restricción de la libertad ya implicaría, ese efecto negativo para la persona. Entonces, es ver el procedimiento conforme a las normas, pero especialmente en respeto a esos derechos fundamentales de las personas. Pues Sam, explíquenos de manera así muy sencilla o con un lenguaje muy coloquial, muy accesible, esta diferencia entre lo que se entendía antes, la readaptación social y por qué ahora es reinserción social, ¿no? Un poco abunda sobre lo que dice, pero un poco para separar esos conceptos. Esos conceptos. El constituyente de 1917 hablaba de regeneración y consideraba a la persona que se le privaba de su libertad, pues como un objeto en sí de tratamiento, pero a partir, más que un objeto de tratamiento, una persona a la que se le restringía el derecho a la libertad, pero principalmente con ese efecto sancionador únicamente, y se le consideraba como un ser atávico, una persona que estaba completamente degenerada, un degenerado. Cuando de 1917 se pasa a la reforma de 1964 a 1965, surge este concepto de readaptación social para considerar a una persona que es posible hacer que se adapte a la sociedad, es decir, primero lo considero... Desadaptado. Primero degenerado, luego desadaptado y entonces yo tengo que aplicarle un tratamiento que debe ser obligatorio para transformarlo y de alguna forma prepararlo, exactamente, prepararlo para la sociedad a la cual va a regresar. Y con el modelo de reinserción social, ya con las reformas a las que nos hemos referido, 2008-2011, se abandona esa idea y se habla de reinsertar a la persona en la sociedad y para ello hay que dotarla de herramientas precisamente para esa etapa que viene con posterioridad al cumplimiento de la pena, de la medida de seguridad o de la prisión preventiva en su caso, y no sufra efectos más nocivos que benéficos a través de esa privación de su libertad. Entonces ya no se trata de obligarla a acudir al tratamiento, sino que se le proporciona un plan de actividades en el cual, por cierto, tiene toda la posibilidad de proponer o impugnar la forma en la que se establece ese plan de actividades y de participar o no, es decir, es optativo para él, salvo las cuestiones de salud, pero es optativo para él unirse a esas actividades para precisamente prepararlo para esta etapa que viene de insertarlo nuevamente a la sociedad de la cual fue separado al cumplir la sentencia o la medida que fue restrictiva de su libertad personal. Entonces la reinserción social tiene que ver con eso, con volverlo a insertar al núcleo del cual yo he estado, lo separé al emitir la determinación judicial de que iba a privarlo de su libertad personal. Este punto, sin duda, es muy importante entenderlo como sociedad porque implica justo eso, para los jueces, para los abogados, bueno, pues ahí están sus funciones durante este proceso, pero para la sociedad es estar preparados también porque esta persona, después de que cumpla su condena, está lista o se espera que esté lista para reinsertarse y para que la sociedad pues la vuelva a admitir en su círculo social, valga la redundancia. Jueza, vamos a ver una sección del programa en la que le preguntamos a la gente su opinión sobre el tema. Esta vez les preguntamos qué opinan sobre los derechos de las personas que están en prisión, que cumplen una condena y también qué opinan sobre la reinserción social. Vamos a ver la opinión ciudadana y regresamos con más sobre este tema. No, sí, a cualquiera se le puede dar una segunda oportunidad. Hay veces que la gente comete errores y se arrepiente de ellos, pero hay muchos que no. Y no es justo que paguen todos por los que sí se están rehabilitando. Salen y se gradúan en la escuela y salen y reinciden y salen y reinciden. Y lo peor de eso es que salen haciendo como si hubieran hecho un diplomado o algo así para atemorizar a la sociedad. Sí, pues son seres humanos que tuvieron algún error y pues están a prueba y error, tienen que enmendar su camino, si no se les da el apoyo como sociedad, pues ahora sí que se vuelven más, más delictivos. Todavía tenemos, como seres humanos, no sabemos respetar al prójimo. Entonces, si no sabemos respetarlo, lógicamente nunca se van a poder integrar. Yo creo que primero hay que empezar desde abajo, ponernos en su lugar, viendo cuál fue su problema, por qué estuvieron adentro y ya después querer juzgar a los demás. Pero en este país es complicado, ¿no? Porque las cárceles más bien no es un reajuste mental, sino un castigo. Y los reclusorios tienen condiciones tan malas de vida para los reos que en lugar de salir mejor, salen peor, ¿no? Creo que es una universidad como de delincuentes. Un delincuente que a lo mejor cometió un delito menor se revuelve con delincuentes que han cometido cualquier tipo de cosas. Y bueno, pues ahí está la opinión ciudadana. Sin duda es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Como ciudadanos, como sociedad, el irnos haciendo a la idea o teniendo esta cultura de perdón, de que no todo es castigo, de que no todos los asuntos tienen que resolverse cuando una persona se va a prisión. En todo este contexto, en la parte de la ejecución penal, ¿cuál es el papel de los jueces como para que se pueda dar esta reinserción social? ¿Sí pueden incidir en eso? Desde luego. El hecho de que estemos insertos dentro del sistema penal acusatorio ya implica que este procedimiento de ejecución penal se vuelva más humanitario. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora el juez tiene rostro para el sentenciado, para la víctima o para el ofendido que reclaman la reparación del daño. Entonces, con anterioridad, los procedimientos que se hacían en el sistema tradicional eran precisamente de manera escrita y en la mayoría de las ocasiones, pues no conocen, el justiciable no conoce al juez. A través del sistema acusatorio o a través de los principios que recoge el sistema acusatorio, también para esta etapa del procedimiento de ejecución penal, las partes tienen esa oportunidad de poder expresar directamente cuál es su pretensión ante el juez, que va a dirimir esa controversia, conocerlo y además a través de la publicidad de la audiencia que todas las partes estén, o más bien todas las personas tengan la posibilidad de ver qué tan preparado llegó el defensor para la audiencia, qué tan preparado está el Ministerio Público o en su caso la autoridad penitenciaria cuando es citada a la misma audiencia, y el propio juez al momento de emitir la resolución. ¿Qué tanto funda y motiva la resolución? ¿Qué tanto convence la resolución en un momento dado a alguna de las partes o a las dos? Entonces, la humanización del procedimiento a través del sistema penal acusatorio y sus principios me parece que es precisamente el parteaguas para esta etapa de ejecución penal, o más bien procedimiento de ejecución penal, porque es un procedimiento autónomo, en este nuevo sistema. En su experiencia, jueza, ¿cómo ocurren? Descríbanos un poco, sabemos que todos podemos acudir a esas audiencias, ahorita estaba pensando en quizás la familia de la persona que está cumpliendo su sentencia puede estar ahí, pero como ciudadanos podemos también estar ahí para ver cómo se resuelven los asuntos. ¿Cómo se dan estas audiencias? Descríbanos un poco y quizás coméntenos, no sé, de algún caso, ¿qué es lo que más piden? ¿Qué son los asuntos más frecuentes que le han tocado resolver? Bueno, primero, como estuve adscrita como jueza de control y tribunal de enjuiciamiento, en 2015, es decir, antes de que fuera emitida y publicada la ley nacional de ejecución penal, se nos dotó, o más bien se nos habilitó a los jueces del sistema para conocer en materia de ejecución penal a través del acuerdo 28 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, ya desde aquella época ya empezábamos a conocer algunos procedimientos en este, o más bien en el procedimiento de ejecución con el nuevo sistema de justicia penal. Y la sensación, o más bien la percepción que tuve en lo personal es que cuando ya el sentenciado sabe que va a estar privado de la libertad, por decir algo, ocho años, y se le da la oportunidad de expresar, por ejemplo, alguna manifestación, la mayoría de ellos han hecho expresiones de arrepentimiento y de que es su voluntad sujetarse al plan de actividades precisamente para adquirir aquellas herramientas que estiman necesarias para el momento de que llegue, o el momento de su libertad, el momento de que se decrete su libertad. Entonces, han sido algunos casos en especial que recuerdo que para mí sí marcan la diferencia en relación con el sistema tradicional. ¿Considera usted que sería, o el punto lo pondría en esa parte, en la inmediación, en este contacto que tiene, en esta cercanía que tiene el sentenciado con el juez? Definitivamente. Porque además de que él escucha de la propia voz del órgano jurisdiccional la resolución, tiene toda la posibilidad de escuchar y de que aclare todas sus dudas cuando el juez está emitiendo la explicación de lo fallado, de la sentencia, o de la determinación que se adopte. Entonces, la mayoría de nosotros emitimos la resolución que corresponde y enseguida viene una explicación para, en forma o en términos más sencillos, más llanos, especialmente los puntos que le interesan a la persona sentenciada, por ejemplo, o en el caso de la víctima u ofendida. Y en ese momento, si algo no le queda claro, puede preguntar directamente al órgano jurisdiccional y ahí se aclaran esas dudas. Entonces, eso no ocurre. Eso no ocurre. Nunca. Nunca. Porque lo más que llegaban a tener es precisamente al defensor, que los acompañaba y les explicaba algo y nada más. Y en muchas ocasiones ha sucedido que ya cuando el órgano o el juzgador le pregunta directamente si comprendió la explicación que le hubiera dado, por ejemplo, el defensor, resulta que no. Entonces, es trabajar en eso también, ¿no? En poder expresar claramente los términos de la resolución a la persona y que él tenga esa oportunidad ahí. Claro, de expresarse. De expresarse y de que se aclaren todas las dudas que tenga. Que además, en ese momento, imagino yo, ¿no? Cuando le están diciendo, te vas a quedar privado de tu libertad tanto tiempo, lejos de tu familia, de tu hogar, de tu fuente de trabajo, si la tenías, pues para él, el que tenga esa posibilidad de saber, bueno, y voy a tener acceso, por ejemplo, al trabajo, a la capacitación por el trabajo, a la educación que se acorde al nivel en el que me quedé. Claro, ¿de qué van a vivir? Todo ese tipo de cuestiones las expresan ahí y tienen esa posibilidad. De hablar. De hablar y además que se les explique. Bien, vamos a hacer otra pausa y regresamos con las conclusiones de nuestra entrevista. Bueno, que sigue con nosotros. Estamos hablando sobre la ejecución penal en el nuevo sistema de justicia penal. Y ya nos explicaba, jueza, las ventajas que tiene ahora el nuevo sistema en cuanto a la presencia del juez, en cuanto a que la persona, el sentenciado, pueda expresar sus inquietudes. Y me llamó la atención la parte de las víctimas. Durante la etapa de ejecución penal, ¿qué papel juegan? ¿Qué es lo que ellos pueden reclamar? ¿O qué es lo que ellos pueden estar defendiendo para sus intereses? Las víctimas y las personas que tienen derecho a la reparación del daño, los ofendidos, tienen legitimación para suscitar controversia precisamente respecto a la reparación del daño. La sentencia en ocasiones condena a la reparación del daño, pero por diversas circunstancias no determina concretamente el monto, por ejemplo, de la reparación del daño o la forma en la que se va a llevar a cabo esa reparación. Entonces, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia existe esta posibilidad de hacer valer la controversia correspondiente y entonces ellos juegan ese papel. Ellos pueden promover la controversia correspondiente hasta lograr que en efecto sea liquidada o sea pagada la reparación del daño como fue determinado en la sentencia de condena. ¿Un ejemplo o alguna situación, algún caso que usted se recuerde? Hasta este momento en Reclusorio Sur, que es donde me encuentro adscrita, no he llevado audiencia de reparación del daño porque en la mayoría de las ocasiones el tribunal de enjuiciamiento o el juez de control, cuando ahí mismo en la sentencia ha determinado la cuantificación, está en posibilidad de hacerlo. Pero si no fuera posible en ese momento hacer la cuantificación y me llegó a pasar en mi anterior adscripción, por ejemplo, en los delitos en materia de hidrocarburos, en esa se dictaba la sentencia y en ejecución, se dejaba para ejecución la cuantificación porque es necesario el desahogo de pruebas precisamente para llegar a la cuantificación de a cuánto ascendió el perjuicio ocasionado a la paraestatal. ¿Qué sucede cuando se fija el monto y la persona ya está en prisión y no tiene para pagar? El tema del pago de la reparación del daño tiene que estar, tiene que por lo menos garantizarse, por ejemplo, para el poder acceder a sustitutivos de pena de prisión, al beneficio de la condena condicional o incluso para los beneficios preliberacionales. El legislador cuida, tanto en las normas sustantivas del Código Penal Federal como en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que para poder acceder a este tipo de beneficios, la persona pague o garantice, dependiendo del caso, la reparación del daño. Precisamente porque no podemos dejar sin dar cumplimiento específico a esa parte de la sentencia. Y ahí es como sociedad, ya con eso deberíamos quedar conformes, ¿no? Se repara el daño y se le dan las herramientas a la persona para que pueda reinsertarse y que siga la vida. Jueza, ustedes como jueces especializados en este nuevo sistema, ya a manera de conclusión de nuestra charla, me gustaría que nos dijera cuáles son los retos para ustedes cuando están ahí en la sala de audiencias y tienen que resolver el asunto, como nos decía, en ese mismo momento y dar esa explicación. ¿Cuáles son los retos? Con independencia de la especialización que requiere el órgano jurisdiccional o el juez de ejecución, la verdad es que es todo un reto para todo el sistema la capacitación de todos los entes que tienen algún rol específico en la materia de ejecución penal, especialmente la autoridad administrativa, la autoridad penitenciaria. Pero además advierto otra, pues, una gran área de oportunidad que es precisamente la relacionada con la prestación de los servicios penitenciarios y los pospenitenciarios que requieren presupuesto y, por otro lado, los suministros para que se haga realidad la vida digna dentro de reclusión. Y, por último, sí quisiera referirme porque es un tema muy importante que aborda la Ley Nacional de Ejecución Penal que tiene que ver con la justicia restaurativa y con estos procedimientos que se prevén para que las víctimas u ofendidos puedan tener, pues, esta preparación para ese perdón. Yo advierto que es muy benéfico para las partes llevar este tipo de procedimientos de restauración que no tienen que ver con que la persona se le vaya a liberar antes, por ejemplo, sino con el tema que tocabas con anterioridad. El perdón y este proceso de sanación interior que te permite a ti continuar tu proyecto de vida que fuiste víctima de una conducta delictiva o a ti, persona que incurriste en la comisión de la conducta delictiva, también acercarte a eso, acercarte a la realidad de aquella persona a la que afectó la conducta que tú cometiste. Entonces, esos procesos de restauración que están previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal y que todavía como sociedad nos cuesta trabajo asimilar a todos, porque aun cuando se trate de jueces o defensores, etc., a todas las personas colocarnos en el papel de la víctima y decir, sí, quiero ese proceso porque quiero estar bien yo y superar ya esta etapa y continuar con mi proyecto de vida es muy complicado, pero lo es para todos, desde luego para la persona privada, la libertad también. Bien, pues se nos acabó el tiempo, el tema muy interesante, jueza Gabriela Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos quedamos con esta parte de la reflexión que hacía, capacitación, capacitación permanente para todos los operadores y más presupuesto para el sistema penitenciario. Muchísimas gracias. Usted no se vaya, siga con nosotros, lo invito a ver la reseña de un libro que habla precisamente sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales y regresamos con más. Esta obra del Código Nacional de Procedimientos Penales tuvimos la intervención de diversos académicos de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Asociación Mexicana de Criminología y Derecho Penal. En esta obra nos conjuntamos y salió precisamente a partir de la publicación y entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales y consideramos que era importante hacer algunos comentarios sobre esta legislación procesal para poder hacer un análisis crítico y un análisis pegado hacia los temas que normalmente el sistema tradicional lo tenía y que ahora lo contempla la nueva legislación penal. Esta obra es muy interesante porque se abarcan temas, temas en las que, por ejemplo, la víctima, que ahora la Suprema Corte empezó a generar nuevos criterios sobre la víctima a partir de inicios de este siglo, en donde precisamente ya se le dan mayores garantías y ahora el Código Nacional ya lo establece como otra parte más del proceso penal. Y se hace un estudio de la víctima, su reparación del daño, se hace el estudio de los procedimientos especiales que son algo nuevo, novedoso, que trae el Código Nacional de Procedimientos Penales y se hace también el estudio de la implementación de cómo se fue llevando a cabo el Código Nacional para surgir ya como una legislación aplicable para toda la República. Es interesante esta obra porque aparte se establecen las cosas novedosas del Código Nacional, se hace un estudio y también su crítica en el caso de que así lo contemplan algunos de los académicos y profesores en cuanto a los medios alternos a solución de conflictos y son temas que no se contemplaban tan como en el sistema tradicional como ahora se contempla en el nuevo sistema acusatorio. Yo hice un desarrollo tanto como fue que se fue generando esta ley a partir del poder legislativo y del poder ejecutivo. Las reuniones que tenían de la Conago, las reuniones que se tenían en las propias cámaras tanto de diputados y senadores para poder concretar esta legislación. Pero aparte de ello yo considero y también así lo señalo de que a la par de haberse creado este nuevo sistema acusatorio penal y oral el juicio de amparo no es un obstáculo para poder llevar a cabo el desarrollo de este sistema y yo señalo que precisamente en 2004 fue una de las primeras iniciativas para poder cambiar el sistema acusatorio penal y es hasta 2008 cuando ya se concreta esta reforma. en 2004 cuando se dio esta primera reforma en la presidencia Fox se decía que el juicio de amparo era un obstáculo y yo considero que no es un obstáculo al contrario es una garantía que tenemos los ciudadanos cuando nosotros presentamos una serie de procedimientos de cualquier materia yo creo que es una obra que vale la pena que se lea no solamente por los abogados sino también por los servidores públicos que se encontramos tanto en la administración de justicia como en la procuración de justicia y los abogados postulantes para conocer algunos de los criterios de análisis tanto críticos como de estudios sobre temas importantes que tiene el sistema tradicional y como son vistos ahora desde la perspectiva de la nueva legislación procesal penal a propósito del tema de hoy mi compañero Emanuel Saldaña platicó con Miguel Sarre profesor de derecho del ITAM sobre la ley nacional de ejecución penal vamos a ver la entrevista ¿qué tal? me encuentro con el doctor Miguel Sarre consejero de la fundación para el debido proceso legal doctor muchas gracias por este espacio al contrario muy amables doctor se habla de una violación sistemática a los derechos humanos de las personas en situación de cárcel debido a diversos factores entre ellos deficiencias en el sistema penitenciario mexicano ¿cuál sería la situación de este sistema actualmente? bueno esto creo que no necesita evidenciarse hasta la vista y no debiera sorprendernos porque dejamos solo al sistema penitenciario y cuando digo que lo dejamos solo es que dejamos a las personas plenas de la libertad bajo la responsabilidad exclusiva de la autoridad administrativa entonces ¿por qué habríamos de esperar otra cosa si no tiene los suficientes contrapesos los mecanismos de control para garantizar un clima de legalidad en el interior de la prisión? es como si quisiéramos tener justicia solo con el ministerio público y no hubiera un defensor o no hubiera un juez si habiendo esos elementos en el lado del ministerio público tuvimos muchísimos abusos que ahora se están corrigiendo con el nuevo sistema de justicia pues es algo parecido lo que ha ocurrido en el sistema penitenciario estaba sola la autoridad administrativa con el interno y por eso se explica se favorece que hayan ocurrido los abusos que vemos recurrentemente en noticias reflejados en noticias a partir de acontecimientos de motines violentos hechos muy violentos y situaciones muy graves que ocurren también cotidianamente en prisión doctor en 2016 entró en vigor la ley nacional de ejecución penal cuáles son las nuevas reglas cuál es la esencia de esta ley es una ley que regula a los intervinientes en toda la situación de la prisión ya no solo a la autoridad administrativa sino también la defensa el ministerio público las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo la intervención del poder judicial como el árbitro como el responsable último de lo que ocurre en la prisión entonces es un cambio total donde se establecen nada más procedimientos muy específicos para hacer valer los derechos y se reconocen derechos también de otros sujetos que habían estado olvidados como son los familiares visitantes de las personas privadas de la libertad los abogados y las organizaciones de la sociedad civil que tienen derechos propios en el ámbito de la prisión doctor esta ley plantea la figura del juez de ejecución cuál es el rol de este juez en la vida en reclusión exacto es la figura central es el representante de los poderes judiciales en la prisión y es el control máximo sobre la autoridad no quiere decir que el juez vaya a llevar a cabo una función de administrador la administración le sigue quedando a la autoridad ejecutiva pero el juez resuelve las controversias que se presentan entre las personas privadas de la libertad y esos otros sujetos que mencionábamos también como los familiares y la autoridad administrativa entonces hay alguien que está por encima hay un garante de la legalidad ahora en la prisión lo que falta es que esto se instrumente lo que falta es que se tomen las medidas necesarias para que se haga efectivo el postulado de la ley donde debe haber un juez por cada centro al menos o puesto de otra manera todos los centros deben estar adscritos a un juez que se vea como la máxima autoridad que tiene una función no solamente respecto de la situación particular de cada interno sino tiene una función de control por centro también doctor y la figura de este juez si va a ser la diferencia para la protección de los derechos humanos de las personas en reclusión la puede hacer me diré depende en gran medida de la forma en que se instrumente de que se instrumente adecuadamente ya en la regulación administrativa sobre todo de los consejos de la judicatura que se establezcan sus funciones que se creen suficientes jueces y que los jueces ejercen plenamente sus atribuciones con esta función dice nada más que importante porque los jueces de ejecución van a permitir que los jueces que sus colegas los jueces del proceso duerman tranquilos porque habrán de garantizar que las resoluciones ya sea de prisión preventiva o las sentencias condenatorias que imponen los jueces del proceso se cumplan plenamente es decir que se cumplan sin abusos o también sin privilegios que se cumplan a cabalidad entonces todos podrán estar tranquilos todos los intervinientes los de las personas perdidas de la libertad en primer lugar familiares todos los sujetos la propia autoridad penitenciaria pero esto alcanza la tranquilidad del poder judicial que antes imponía una resolución imponía una sentencia pero no estaba en sus manos el garantizar su cumplimiento ahora sí lo está ahora tiene la herramienta para que las sentencias que impone se cumplan plenamente ahora ya sabe qué le va a pasar a las personas que manda a prisión qué les espera ahí antes no lo podía saber doctor Miguel Sarre muchas gracias por esta conversación encantado con mucho gusto volvemos al estudio del consejo de la judicatura hoy hacemos una pausa y regresamos al consejo de la judicatura hoy no se vayan a 101 años de su promulgación la constitución de 1917 ha sido reformada en 706 ocasiones estas reformas han triplicado el número de palabras que tenía originalmente así que la constitución mexicana se ha convertido en la segunda más extensa de todo el mundo hoy le compartimos el comentario del doctor Albertico Guinto Sierra profesor de la UNAM y del INACIPE sobre la constitución nuestra constitución que desde 1917 que desde 1917 vigente a la fecha y ya poquito más de 100 años pues bueno creo que recoge todas las necesidades o la mayoría de las necesidades que tiene la sociedad mexicana están plasmados los derechos humanos los derechos fundamentales que era necesario que estuvieran dentro de la propia constitución para que las diversas autoridades o todas las autoridades en el ámbito de sus competencias puedan respetar estos derechos durante todos los procesos litigiosos o todos los procesos que tengan que ver jurídicamente o dentro del propio actuar de cada una de las autoridades esta constitución refiero viene cumpliendo con la mayoría o casi todas las exigencias de la sociedad sabemos que la sociedad evoluciona sabemos que la sociedad va cambiando y bueno la propia constitución tiene que ir adaptándose a las nuevas necesidades sociales las nuevas necesidades jurídicas para efectos de vivir de una manera totalmente armonizada en esta sociedad mexicana que nos hace mucha falta pero refiero en los 136 artículos que están establecidos en nuestra constitución se encuentran plasmados todos los derechos todas las funciones que tienen las autoridades cómo deben de dirigirse cómo deben de conducirse desde el poder legislativo el propio poder judicial el poder ejecutivo y los particulares también cómo debemos de actuar para vivir armonizadamente en nuestra sociedad refiero que esta constitución con las últimas reformas tan importantes en sistema penal en sistema de derechos humanos en sistema energético en sistema de libertad de expresión ha venido recogiendo todo lo que la sociedad ha venido exigiendo como cambio y como adaptación como una adecuación al contexto universal estamos en una globalización en todos los sectores en una globalización jurídica una globalización en cuanto al comercio y esto nos va llevando poco a poco a que vayamos armonizándonos con el país con todos los países que vayamos cada día coincidiendo en la forma de conducirnos en la forma de respetarnos y en la manera de vivir de una manera armonizada tanto dentro del país como fuera del mismo entonces cuando la constitución recoge todos estos derechos que están reconocidos en los tratados internacionales y que la propia organización de las Naciones Unidas ha trazado como un eje principal pues bueno nos viene a traer precisamente esa certeza nos viene a traer a los mexicanos esa tranquilidad de saber que nuestros derechos están plasmados en la constitución y que también establece los propios mecanismos para hacerlos valer y creo que eso nos va a permitir seguir actuando y seguir viviendo de manera armonizada de manera cada vez un poco pues menos violenta sino todo lo contrario de una manera donde los mexicanos podemos compartir podemos darnos la mano porque sabemos que todos debemos actuar tanto las instituciones como los ciudadanos de una manera respetuosa ya que la propia constitución establece esos derechos que debemos de respetar los unos de los otros antes de irnos le recomendamos una película relacionada con el mundo del derecho veamos justo en el cine pues yo les voy a hablar de expedientes que son una serie de seis documentales que lo que intentan es revisar la situación de una serie de mujeres a lo largo de varios estados del país que han sido acusadas por aborto y que en muchos casos nunca se ha investigado a profundidad cuál era su situación por ejemplo en el caso de Oaxaca encontramos que hay mujeres que no hablan español y que nunca se les busca una manera en que alguien pueda hacer la traducción y pueda realmente saber qué pasó allí porque hay en algunos casos interrupciones que fueron más bien accidentes de embarazo por otra parte nosotros encontramos y empezamos este trabajo con un caso de un hombre al que le dan 16 años de cárcel por acompañar a una amiga ella muere por un aborto mal practicado en la Ciudad de México por eso es que es tan importante que esté legislado que no sea punitivo y que el aborto pueda ser un derecho de las mujeres a elegir sobre su vida y sobre su situación y sabemos que hay para las mujeres una decisión muy difícil pero una decisión que debe de ser informada y que debe de ser acompañada de un sistema médico entonces en el caso de expedientes esta mujer desesperada hace ya varios años antes de que se legalizara la situación en la Ciudad de México acude a una clínica clandestina un amigo la acompaña hay una persona que se hace pasar por un médico pero que en realidad es una persona que negocia con el cuerpo femenino y que entonces le da una mala atención ella muere en esta situación y a él lo acusan y lo más grave es que él era un acompañante con poca información el verdadero culpable huye y para nosotros que nos encontramos con esta historia una vez que esta persona llevaba ya año y medio preso que había perdido su trabajo que había perdido el contacto con su familia y con sus hijos por haber sido una persona solidaria y en un momento dado con una mujer que necesitaba un apoyo que estaba desesperada y que había tomado una decisión sobre su vida y sobre sus posibilidades de mantener a alguien resulta que acaba preso nosotros seguimos a partir del expediente legal la situación nos dimos cuenta que había una extorsión muy fuerte hacia su mamá a la mamá de él y estaba a punto de perder la casa porque ella quería demostrar lo que todos sabemos y es que él era inocente esta situación la pusimos en manos de un abogado muy competente que es el el abogado Pedro Morales y a partir del expediente armamos este documental que trata de informar también a las personas que esta situación no puede darse con tanta vulnerabilidad vemos en San Luis Potosí vemos en Veracruz vemos en Oaxaca vemos en distintos estados del país que estas situaciones vulneran a las personas y no nos llevan realmente a una situación de justicia no nos llevan realmente a encontrar una situación donde la equidad y la importancia de que las leyes se cumplan pues no está dada porque no está analizada la situación y porque no está realmente revisada un expediente legal expedientes habla de esto trata de llevar los testimonios de manera directa a quienes han sufrido este tipo de situaciones y sobre todo trata también de hacer sensible al sistema legal en México de que este tipo de situaciones no pueden ser juzgadas sin realmente tener el conocimiento de qué es lo que sucedió en esa vida en esa mujer que de pronto se pasa 28 años